Hace unos días dimos cuenta de cómo Frida Sofía llegó a la Ciudad de México, tuvo una reunión con la familia paterna. Unas fotos con toda la familia. Con toda la familia. Pero nos estamos enterando de que vino a México a denunciar a su mamá, a Alejandra Guzmán, y no a ratificar la denuncia en contra de su abuelo, Enrique Guzmán. Y en contra de la mamá, ¿por qué? No se sabe. Pues no se sabe todavía, Pedro. Deben ser pasiones de dinero. Seguramente, seguramente, porque yo retomé un fragmento de la entrevista que realicé con Alejandra Guzmán para el canal de YouTube Pati Chapoy. Usted puede acceder al canal, ver la entrevista completa, pero este fragmento habla mucho de esta situación. ¡Wow! Ya cambié los muebles, pero el sentimiento no puedo mudarlo. Hace unos días que escuché la canción de Milagros, me impactó porque parece como si fuera el intento de una recuperación para tu hija. Pues es un intento de recuperación para mí, porque no me había atrevido a tocar la herida. ¿Cuánto tiempo estuviste contenida para no hablar de este tema? Dos años. ¿Y cómo lo soportaste? A veces el silencio sana más que mil palabras. ¿Esto quiere decir que estás en un camino para recuperar la relación con tu hija o no? Siempre, siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, de volverla a abrazar y de poder platicar muchas cosas. Pienso que el tiempo también ayuda a sanar las cosas. Siento que ha habido también mucha gente que se ha aprovechado y ha manipulado esta situación desde muchos años atrás, ¿no? Siempre han sido las mismas personas. Pero tengo que dejar que ella madure y que ella se dé cuenta que ella viva y tenga su fondo, ¿no? ¿Pero qué hay del papá? Pues nunca ha habido mucho papá, que digamos, ¿no? Yo realmente decidí separarme cuando ella tenía dos meses de edad. Y como siempre vi por ella, nunca pedí nada. Y siempre dejé que la vieran. Alejandra, ¿ese alejamiento con Frida no se dio nada más a partir de lo que sucedió hace dos años? Y empezó el distanciamiento cuando yo le quité el dinero. Sí. Cuando yo le dije, yo quiero que generes tu carrera, que hagas algo de tu vida. Y ya no le gustó. Ya no le gustó que hubiese esa mensualidad. Estudió en Miami, vivió en Miami, tiene un departamento que le regalé, un coche que le regalé. O sea, yo le di todo lo que a mi mamá y a mi papá nunca me dieron. ¿Qué edad tenía Frida, Sofía, cuando decides enviarle a Estados Unidos? 12 años. 12 años. Pero la envié porque casi me la roban. La iban a rapar. La iban a secuestrar. Secuestrar. Entonces, desde entonces, yo pues iba, la visitaba. Y cada vez que iba y la visitaba era más americana. Claro. Entonces, ahí la empecé a perder. Ahí fue cuando la diagnostican con el trastorno de borderline. Es un trastorno que, por ejemplo, te dicen te amo, pero te odio. Y tienen diferentes maneras de actuar de la nada. Pueden estar muy, muy contentos y eufóricos o muy tristes y muy deprimidos. Yo tengo problemas de alcoholismo, sí. Pero son muy diferentes los problemas de alcoholismo a los problemas con pastillas, que son opiáceos. Entonces, pues hay diferentes reacciones. Yo recuerdo estar en un rehab y me hablaron que ella estaba mal y que había golpeado a una amiga de ella, que se fue a Estados Unidos. Entonces, ahí fue la decisión de encerrarla en un lugar, aunque no quisiera. Y desde entonces creo que me agarró un resentimiento espantoso, ¿no? ¿Hubo alguna agresión para ti? Sí. ¿Te golpeó? Sí. Hubo varias. ¿Tú crees que en este momento no se va a dar una reconciliación entre ambas? Pues yo quisiera. Yo es lo que más anhelo. Poder hablar con ella y acercarme a ella. Ella sabe que la amo. Siempre la defendí. Siempre fue mi máximo. Siempre le di lo mejor que tuve. Le di lo mejor a ella antes que dármelo a mí. Como una madre. Sí, pero eso está mal. Pues sí. Porque siempre como madre uno tiene que ponerse también sus zapatitos y límites también que no le puse jamás. Porque a mí tampoco me los pusieron, entonces yo no conozco eso. Ya veremos en qué para todo este asunto lamentable del caso de Frida Sofía que está demandando y denunciando a su mamá. Tampoco sabemos cuáles son las razones que tiene Frida Sofía. Seguiremos muy al pendiente en este caso. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.